Él le escribió al celular Perdóname por favor Las cosas van a cambiar Te lo prometo mi amor Ella por fin consiguió Medio turno de auxiliar Ya tiene todo arreglado Para poderse escapar Bendiga en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Ella atendió el celular Pensaba que no me iba a enterar Después del 2.22 En casa vamos a hablar Cenaron y la abrazó Y la arrastró al pastizal Y ensañado le decía Vos no me vas a dejar Sentida en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león El viento chifla en la celda Y él extraña el celular Para pedirle a María Que lo vuelva a perdonar Bendiga en la tierra fría Bendiga en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Bendiga en la tierra fría Un tiro en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Bendiga en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Encontraron a María Encontraron a María Encontraron a María Entre dientes de león Entre dientes de león Bendiga en la tierra fría Un tiro en la tierra fría Un tiro en el corazón Un tiro en el corazón Amén.